Por si volvieras Para que puedas pasar Y en nuestra mesa Hay un lugar esperándote Por si volvieras llorando Que el hambre puedas saciar Y en nuestra mesa Hay un lugar esperándote Por si volvieras Por si volvieras Que el hambre puedas saciar Por si volvieras Por si volvieras Pasó las noches en vera Para besarte al llegar Por si volvieras 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 Por si volvieras